El Evangelio Talcán Las restregaban entre las manos Y se comían los grados Entonces unos fariseos les dijeron ¿Por qué hacen lo que estaba prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió ¿Acaso no han leído lo que hizo David Una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo Y tomando los panes sagrados Que solo los sacerdotes podían comer Comió de ellos Y le dio también a sus hombres Y añadió El hijo del hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Continuando precisamente con el Evangelio del día de ayer Y también en conexión con diversos Evangelios del domingo Y la semana pasada Jesús vuelve a estar en confrontación con los fariseos Y como ayer y el domingo A causa de sus discípulos A causa de algo que ellos hacían De manera especial ahora Nos encontramos a que ellos Recogían espigas Del campo de sembradillos Y con las manos empezaron a triturarlas Para sacar la semilla y comérsela Como una forma de paliar muchas veces el hambre Que ellos podían tener Aquí uno dirá Entonces ¿Cuál es el problema de hacer eso? El día en que lo hicieron El sábado El sábado que era el día consagrado para Yahvé Según la costumbre antigua Pues bien esto para los fariseos era un pecado Porque ellos estaban haciendo algo Que estaba prohibido el sábado Pero obviamente Jesús ve detrás de esto Simplemente un legalismo Es decir pusieron eso Simplemente como una regla Pero esa regla de que me sirve Para vivir conforme a Dios De que me sirve Y es aquí el punto crítico De esta parte del Evangelio Jesús critica esta actitud de los fariseos Y les pone un ejemplo En cuanto que Dice que el rey David Junto con sus hombres En un momento de hambruna Come de unos panes Que estaban consagrados Solo para los sacerdotes Y comieron de ellos David y sus hombres Esto obviamente Antes de que uno pueda pensar Entonces uno puede hacer lo que quiera Con las cosas del templo O de la iglesia No Por este motivo Esto no era parte De lo que Dios había dejado A través de instituciones A través de Moisés y que se yo Sino que era parte De costumbres Que los fariseos Permitían Y el Señor Nos manda ahora El Hijo del Hombre Es dueño del Sábado Es decir Cristo Es el que pone las bases Y inspiración A las palabras de Cristo Nosotros sabemos Lo que puede estar permitido Y que no Ahora en la iglesia Nosotros entendemos Más eso Y por eso la iglesia A través del catecismo Y de la enseñanza Nos enseña Que hay cosas Que si obviamente Están prohibidas hacer En domingo Hay como manera De respetar el domingo Pero sin llegar A extremos Sin llegar a legalismos Es decir La iglesia no dice El domingo Tienen que venir a misa Y después se encierran En sus casas No Una vez que usted Ha cumplido Con el precepto dominical De estar en la iglesia Vivir la Santa Bucaristía Dominical Usted perfectamente Puede compartir Con su familia Con amistades Sanamente Un momento de esparcimiento Podría comer A algún lugar Disfrutar del domingo Que es un día libre De descanso Podría descansarlo En su casa Podría descansarlo En otro lugar Pero dejando siempre El espacio al Señor Y es aquí En donde Cristo Nos enseña El día consagrado Al Señor Que para nosotros Es el domingo Es un día hecho Para Dios Y para el hombre En primer lugar Obviamente para Dios Dándole culto A través de la Eucaristía Dominical Pero luego Tenemos la oportunidad De darnos tiempos A nosotros mismos De poder salir Compartir con nuestra familia Descansar Relajarnos Quitarnos el estrés Para una vida humana Mejor llevada Y para nosotros Poder así Estar en plenas condiciones Para seguir nuestro trabajo Trabajo humano Y seguir también Nuestro trabajo En la iglesia Por eso Queridos hermanos Nunca agarremos Las cosas de la iglesia De una forma Muy extremista Porque el Señor Que es un Dios Compasivo Misericordioso Y comprensivo Da siempre lugar Para darle gloria a Él Y para también Nosotros tener Nuestro espacio De tranquilidad Siempre Alegrando Y glorificando Y glorificando Al Señor Misericordioso 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 Misericordioso